Estos días venían siendo días buenos para la comunidad Cobra Kai, ya que bueno estábamos empezando con los nuevos trailers, filtraciones, declaraciones de los showrunners que nos venían subiendo mucho el ánimo y nos venían dando mucho hype para la cuarta temporada, las ganas de hacer videos nos volvieron a casi todos, nuevos temas, nuevas fotos para tratar y todo y mi lado personal también porque empecé a hacer directo, cosa que quería hacer hace mucho tiempo y no podía pero ahora ya encontré la forma de hacerlo y todas las cosas, pero ayer pasó una noticia que nos la bajó muchísimo a todos, porque ya como ya había pasado lamentablemente con el actor que se interpreta a Tommy Rob Garrison en el 2019, el día de ayer 29 de agosto del 2021 falleció a su 91 años de edad el actor Ed Asner que interpreta al padrastro de Johnny Seed en Cobra Kai, también hace de Lou Grant y el señor Fredricksen en la legendaria película de Up. Las causas de su muerte se desconocen, los familiares solamente anunciaron su partida y sin dudas es una noticia súper triste que la baja muchísimo en la comunidad y esta muerte puede afectar bastante a la serie a pesar de no ser un personaje importante de él y encantaría que por su lado su personaje no salga más en la serie, no salga en la cuarta temporada o quinta temporada si es que ya tenían algo grabado con él, ya que es un personaje bastante odioso en la serie y lo vas a odiar si lo ves en la Cobra Kai. Estaría bueno que si sea salir en una parte sea como una especie de homenaje hacia él y no que lo sigas odiando por un papel en la serie y creo que la teoría de que Johnny sea millonario está muy cerca de hacer la verdad, capaz que no lo muestre mucho a él, esa es una lástima que sea de esta forma y me encantaría que haya un capítulo en especial donde que supongo que lo van a tener que regrabar porque no creo que lo hayan grabado algo parecido porque excepto que le hayan hecho que su personaje haya fallecido en la serie, cosa que no lo veía posible aunque sea en esta temporada, aunque era bastante difícil que pase, lo van a tener que regrabar pero me gustaría que lo hagan, que sea una especie de homenaje hacia él donde Johnny recuerde cosas buenas de él y no lo odio como lo venía haciendo en las temporadas de Cobra Kai, espero que hagan algo para que comprendamos un poquito su memoria y estas cosas para que lo corremos con respeto a él. Y ahora les voy a leer un poco lo que fue el mensaje de John Hurwitz, uno de los productores que trabajó con él en su página distra, despidiéndolo. Descansa en paz para una verdadera leyenda, en todos los sentidos de la palabra. Fue un gran honor para toda la familia de Cobra Kai cuando el señor Asner visitó nuestro dojo. Su presencia se cierne grande y su sentido del humor era contagioso tanto dentro como fuera de la sede de la cámara. Aquí manteniendo las cosas ligeras en nuestro primer día de producción, mi más sentido pésame a todos sus seres queridos, los traeremos mucho. Creo que John acá representó bien lo que queríamos todos los Cobra Kai, Cobra fans representar, que era una verdadera leyenda que lamentablemente se fue. Antes de despedirme quería dejar un minuto de silencio para el crecimiento de este gran actor. Gracias. Este fue un video que obviamente no tenía pensado hacer porque es una noticia muy reciente y muy inesperada por todos. Pero bueno, quería comentar la noticia de hacer este minuto de silencio en su memoria de este gran actor que lamentablemente nos dejó el día de ayer. Nos vemos en el siguiente video. Un saludito y como dice el deseo que Puedo al éxito papi.